Puerto Príncipe. Al menos siete personas murieron ayer jueves y varias resultaron heridas durante una fuga de presos en la cárcel de Croix de Bukets, situada a unos 10 kilómetros de Puerto Príncipe. Varios hombres yacían muertos con tiros de bala en las calles de la zona de la prisión, mientras que agentes de la policía haitiana han logrado capturar a algunos de los presos que se habían escapado del recinto penitenciario, según el testigo, que requirió mantener el anonimato. Medios locales afirman que algunos presos desarmaron a los agentes encargados de la seguridad del penal y cargaron con sus armas. En la zona se escucharon disparos que llevaron a numerosas personas a salir corriendo de un mercado popular que hay cerca de la cárcel. La cárcel de Croix de Bukets alberga a centenares de presos, entre ellos miembros de bandas armadas y también a varios opositores al presidente Jovenel Moïse que fueron arrestados el pasado 7 de febrero, acusados de planear un golpe de estado contra el mandatario. En 2014 este penal, que alberga a cerca de un millar de internos, fue escenario de una fuga masiva tras un ataque armado a la cárcel. Crisis profunda. Haití vive actualmente una profunda crisis política que se agravó el pasado 7 de febrero, con la denuncia del golpe de estado y la detención de una veintena de opositores implicados en la supuesta trama. Esta denuncia ha alimentado las manifestaciones opositoras contra Jovenel Moïse, que desde entonces se han producido prácticamente a diario en la capital haitiana. El gobierno de Haití también aplazó para el 27 de junio del referéndum para votar la nueva constitución que impulsa el presidente Jovenel Moïse, un proyecto que no cuenta con el apoyo de la oposición.